¡Majo Meir! ¡Tu casa en Israel! Bueno, vamos a estudiar de la perayata yagúa para Yashofetim unos chistecitos malos, para reírnos de lo malos que son dice así, el oso polar nunca tiene frío el oso bipolar a veces sí, a veces no este está bueno dice Manolo, llevas un zapato negro y otro marrón pues no te lo creerás, pero en casa tengo otro igual, otro par igual está bien dice, muslo o pechuga dice, soy vegano musgo o lechuga está bien el desayuno con avena es muy saludable pues salúdalo tú que yo me voy por los churros está bien dice, tenga mucho cuidado con las compras por internet hay que ver el dibujito compramos un pastor alemán y ahora este señor vive con nosotros ahí está lo ven está bien y a ver unos malísimos de los malísimos había una vez una mujer embarazada al hospital entonces le dicen le pondremos anestesia y yo que le quería poner Jorge dice está bien camarero me trae una tortilla por favor dice, española o francesa que más da caramba no voy a hablar con ella va a un restaurante chino le dice al camarero de primero quiero arroz tres delicias segundo arroz con pollo y de postre arroz con leche y quíteme esa música y póngame arroz tíguar este era un borracho que le dice al otro borracho oye para de beber que se está poniendo la cara medio borrosa a ver había dos más que desafaban esto es una mujer que es mal una mujer le dice al médico doctor, doctor me duele la pierna derecha eso será por los años no doctor la izquierda tiene la misma edad y no me duele dejémoslo está bien no superó a ver una pera está la pera esperando el autobús y llega el tomate y le dice hace mucho que espera y le responde la pera desde que nací ya se veía donde iba a terminar lo conté lo conté sin intriga no valió lo conté mal está bien que le dice una impresora a otra esta hoja es tuya o es impresión mía está bien este está bien la voz el último el último era un día de tormenta de pronto un relámpago se ilumina todo un nene corre hacia la ventana gritando esperen yo también quiero salir miren la foto maldición 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 bueno dejamos otro para otros días está un señor manejando su coche cuando ve el letrero que dice disminuya a 60 kilómetros lo hace luego ve otro letrero dice disminuya a 40 kilómetros muy despacito se pone ve otro letrero y dice disminuya a 20 kilómetros también lo hace desesperado al rato ve otro letrero que dice bienvenido a disminuya bueno para allá bueno esperen que este lo dejamos como chistes lo subo como chistes este lo subo como chistes